Hola, nuevamente con vosotros es un gusto estar con todos vosotros. Hoy vamos a hablar de los minerales, de los lípidos. Pero antes me gustaría comentar una anécdota simpática que me pasó hace un tiempo. Debido a todo esto de nuestra alimentación, de esa alimentación vegetariana que tanto nos dicen que es incompleta. Estábamos hace un tiempo con un grupo de chavales, 30, 35, digo chavales porque yo recordar que tengo 66 años, aunque siga haciendo deporte con ellos. Y yo recuerdo que subimos con las bicicletas de montaña y cuando llegamos a la cima de la montaña estábamos observando un poquito todo. Ellos pues se sacaron su clásica barrita de cereales y de proteínas. Yo miré para ellos así como diciendo, va. Y en ese momento me dicen, yo no entiendo cómo con tu edad puedes subir a nuestro ritmo y pegarnos caña en la subida. En la subida sí, no en la bajada. ¿Por qué? Porque yo tengo 66 años y ya tengo sentido común, cosa que vosotros no tenéis. Pero volviendo a la anécdota, ellos sacaron sus barritas y yo me senté, además recuerdo que lo hice con alevosía y con maldad. Y me siento allí, me voy y me alejo un poco y me saco mis empanadillas de algas que llevaba, que son riquísimas y que huelen de maravilla. Y ellos estaban comiendo la barrita, yo me senté y muerdo mi primera empanadilla y digo, ¡ah! ¡Qué placer! ¡Qué placer! Y viene una y me dice, oye, ¿qué estás comiendo? Pues una empanadilla de algas. Oye, ¿me dejas probar un trozo? No, hombre, ¿cómo te vas a traer? Si esto es alimento de animales, alimento de conejos. Tú no puedes comer eso, tú cómete tus barritas. Bueno, déjame probar, venga, no seas así, toma. Bueno, al final solo me comí una, las otras dos se las comieron ellos. ¿Qué significa? ¿Y por qué os digo esto? Porque cuando nosotros llevamos una alimentación equilibrada y aprendemos a cocinar y de una forma adecuada, los alimentos son muy ricos. Es muy importante comer sano y rico, porque la comida es uno de nuestros mayores disfrutes. Y volvemos a la Biblia, nuestro libro sagrado. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que dan semillas y árboles frutales que den fruto sobre la tierra, según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Génesis 1, 11 y 12. ¿Será que ese creador que hizo un cuerpo maravilloso y perfecto, que lo iremos viendo a medida que vayan avanzando los programas, que era un Dios bueno que hizo esta maravilla, se equivocase y no supiera o no sabría lo que nos hacía falta a nosotros? Y vamos a hablar de las sales minerales. ¿Qué son las sales minerales? Las sales minerales son esos organismos que hacen que las funciones de nuestros órganos internos funcionen a la perfección. Junto con las vitaminas son esenciales, son imprescindibles para que nuestro organismo funcione perfectamente. Ayudan a formar huesos y tejidos, están disueltos en los líquidos orgánicos, condicionan el estado físico y químico de nuestras células y son, fijaros bien lo que os voy a decir, insustituibles como constituyentes de compuestos más complicados. ¿Qué significa la palabra insustituible? Que no se pueden sustituir. Fijaros si son importantes. Y vamos a hablar del primero, del cloruro sódico, de la sal común. Fijaros, es uno de los minerales más necesarios para nuestra salud, pero hay que utilizarlo con mucha precaución, ya que nuestras necesidades diarias son aportadas por los alimentos que tomamos en una dieta equilibrada de frutas y de verduras. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando yo tomo una alimentación equilibrada de frutas y verduras, ya tengo el cloruro sódico que necesito. No debemos de abusar, pues, de la misma, porque podemos tener efectos secundarios, podemos tener problemas si abusamos como la tensión arterial y los problemas cardiovasculares. De hecho, cuando una persona tiene problemas de tensión o problemas de corazón, le quitan la sal, pero en cambio no le quitan la fruta y la verdura, ¿verdad que no? No, perfecto. La sal retiene líquidos, ya que es responsable junto al potasio del equilibrio celular. Repito, la sal retiene líquidos, ya que es responsable junto al potasio del equilibrio celular. Atención a aquellas personas que tengan problemas de obesidad o retención de líquidos. Eliminar la sal, sobre todo la sal común, la sal que compramos en el supermercado. Se puede tomar de vez en cuando, para darnos un gusto, la sal del Himalaya y sin abusar. Sobre todo en personas que tengan problemas de tensión arterial o problemas cardiovasculares. Hablaremos más adelante cómo podemos cocinar sin sal y que la comida siga sabiendo rica y sabrosa. El otro mineral importante es el potasio. ¿Os acordáis que junto con el sodio se ocupaba de las funciones importantes del organismo? Fijaros, aportado por los alimentos de tipo vegetal, cereales y patatas. Se almacena en los músculos, en el hígado y el exceso lo elimina el riñón. Ayuda a los movimientos peristálticos del intestino, de la misma forma que el calcio los inhibe. ¿Cuáles son los movimientos peristálticos del intestino? Los que hacen que nuestro vientre se mueva. Fijaros que se producen por sí solos, sin que nosotros pensemos. Nuestro cuerpo es tan perfecto, tan perfecto, tan perfecto. Nuestro Señor nos hizo tan perfectos que funciona por sí solos, sin que le demos ninguna orden, sin que hagamos nada. Si nuestro Dios ha hecho un organismo tan perfecto que el corazón funciona por sí solo, que los movimientos peristálticos del intestino funcionan por sí solos, ¿se va a equivocar cuando nos dice cómo debemos de alimentarnos? En el sistema neurovegetativo, el potasio ayuda o excita el sistema vago y el calcio. El parasimpático se encuentra en las verduras, en las legumbres, en los cereales integrales, en las naranjas, en los plátanos y en las ciruelas. Fijaros si es importante. El sistema neurovegetativo, veremos más adelante que o se excita o se para. Y eso va a depender de los minerales que nosotros tomamos. Por eso es tan importante que nosotros hagamos una alimentación equilibrada. Y ahora llegamos aquí a la piedra de toque. Hay que tomar mucha leche porque necesitamos calcio, que hay que tomar leche porque si no vamos a tener osteoporosis. Vamos a hablar del calcio. Me encanta hablar de este mineral, de este oligoelemento. Fijaros, se almacena en el esqueleto. Es necesario en el proceso de coagulación de la sangre. Interviene en el proceso de regulación de las funciones neurovegetativas, actuando, fijaros, como antagonista del potasio y disminuyendo la excitabilidad, perdón, es que me emociono tanto, de los músculos, que aumenta el potasio su exceso. Lo eliminamos por las heces y la orina. El organismo no tiene calcio, lo toma del esqueleto. Es decir, cuando el calcio que me hace falta del organismo no tomo lo suficiente, ¿qué hace? Lo toma del esqueleto. Fijaros, si es importante tomar calcio. Y se produce la osteoporosis, se producen los problemas articulares. ¿Es importante tomar calcio? Sí, perfectamente. Fijaros. Otro de los factores importantes para la asimilación del calcio es la intervención de la vitamina D. ¿Os acordáis? Equilibrio calcio-fósforo. También ligado a las vitaminas C y K, si recordáis. Pero fijaros, se encuentra principalmente en las semillas de sésamo, en las semillas de sésamo, que es la fuente más importante del reino vegetal. También se encuentra en la leche, eso sí. Pero, ¿qué pasa? Que la leche tiene otros problemas. Uno de ellos, el más importante, es la caseína que contiene y que es una proteína que nos afecta negativamente a nuestro organismo. Y, además, el calcio de la leche, nosotros no lo asimilamos. Repito, no lo asimilamos. Con lo cual, la fuente más importante de calcio son las semillas de sésamo para nosotros. El magnesio. El magnesio ya se habla actualmente del magnesio muchísimo. Ya todo el mundo sabe que cuando hay problemas de huesos, cuando tenemos ciática, es muy importante el magnesio. Cuando tenemos problemas de sistema nervioso, es muy importante el magnesio. Es un oligoelemento que ya se vende en los herbolarios, pero ya casi de uso común. Fijaros, la alimentación pobre en este mineral puede producir disminución de crecimiento, alteraciones de la piel, diarreas rebeldes, al igual que el calcio. Es necesario para el desarrollo de los huesos. Influye también en el metabolismo de los carbohidratos y regula la función muscular y el sistema nervioso nuevamente. También regula los niveles de azúcar y la presión sanguínea. Es muy importante. Pero ¿dónde se encuentra? En las espinacas, en el trigo, en la avena, en la patata, en la zanahoria, en las almendras, nueces, avellanas, maíz, cebada, castañas, judía verde, arroces integrales, cerezas, naranja, pera, melocotón y albaricoque. ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿Por qué tenemos tanta necesidad de magnesio? En primer lugar, porque no nos alimentamos de esta manera, por desgracia. Y en segundo lugar, porque las zanahorias ya no son como eran, las espinacas ya no tienen la misma cantidad de magnesio que tenían, la avena está tratada de forma diferente. Por eso a veces es necesario complementarse. Pero sobre todo, lo más importante es tener una alimentación equilibrada, rica en frutas y verduras. Y sobre todo, no cocinarlas demasiado. Os recuerdo, la mayoría de las verduras se pueden tomar cocinadas, pero también se pueden tomar crudas. Que hoy ya sabemos que podemos tomar las espinacas cortaditas crudas, que podemos tomar el brécol, el pelito del brécol en las ensaladas. Que podemos tomar la mayoría de las verduras crudas ya en las ensaladas y son riquísimas. Simplemente es como las adovemos, como tratemos la ensalada. Bien, seguimos hablando del hierro. Otro oligomento muy importante, ¿por qué? Porque hay mucha anemia. Porque la mayoría de las mujeres en edad de la adolescencia tienen problemas de anemia. Las personas, las mujeres normalmente que tienen exceso, reglas muy prolongadas, tienen problemas de anemia. Con lo cual el hierro es muy importante. Los deportistas, cuando entrenan demasiado, tienen problemas de anemia. ¿Dónde se almacena el hierro? Pues en todo el cuerpo, sobre todo en la médula roja, en los músculos, en el hígado, en el bazo. El hierro es poco asimilable de forma inorgánica, por eso es mejor tomarlo en forma de alimentos. Las mujeres necesitan más hierro que los hombres, por lo que hemos comentado. ¿Dónde se encuentra el hierro? En el trigo, en los cereales integrales. Cuando hablo de trigo, cuando hablo de cereales, siempre me estoy refiriendo a cereales integrales, por supuesto. Apio, judías blancas, habas secas, endivias, col lombarda, puerro, lentejas, rábanos, espinacas, manzanas, naranjas, albaricoques, melocotones, avellanas e incluso el repollo. Fijaros también que el repollo y la col lombarda, perdón, se puede tomar cortadito y picadito en las ensaladas y son riquísimos esas ensaladas de invierno. Y podemos olvidarnos un poquito del tomate, ¿por qué? Porque el tomate es una hortaliza que no es de esta época y el tomate que tomamos ahora es tomate prácticamente de plástico. Prácticamente de plástico, fijaros, la carencia de hierro produce anemia hipocrónica que consiste no en la ausencia de glóbulos rojos, sino en la escasez de su contenido en la hemoglobina, que esto es mucho más grave. Fijaros lo importante que es tener una alimentación equilibrada. Y vamos a hablar del cobre, otro oligoelemento muy importante. Fijaros, el cobre juega un papel muy importante en la formación de glóbulos rojos. Su carencia produce adelgazamiento y en la hembra lactante, disminución de leche. Fijaros si es importante, ¿será importante la leche de la mamá para el recién nacido? Sabemos que sí, porque va a hacer que sus digestiones sean mejores. Sabemos que el recién nacido, cuando nace, su aparato digestivo es el último que se forma, por eso suelen tener problemas digestivos. Es muy importante, por eso que tome la leche de su mamá, le va a producir menores gases y mejores digestiones. Pero su mamá tiene que estar correctamente alimentada para que tenga una buena leche. Y el sistema inmunológico del bebé va a ser mucho mejor, mucho más fuerte. Es importante saber que la leche de la mujer tiene una tasa más alta de cobre que el resto de las leches, porque es la leche nuestra, la leche natural. La falta de cobre influye también en la aparición de canas prematuras. ¿Dónde se encuentra? Normalmente, y volviendo a lo mismo, harinas integrales, cereales integrales, judías blancas, setas, guisantes, aceitunas, avellanas y yemas y claras de huevo de gallinas felices, sin hormonar. El manganeso. El organismo lo utiliza para producir energía y proteger las células, para fortalecer los huesos, la reproducción, la coagulación sanguínea y el sistema inmunológico. Fijaros si es importante el manganeso. Su falta provoca esterilidad en ambos sesos. Provoca además graves trastornos importantes. ¿Y dónde se encuentra el manganeso? En la harina de avena, en los copos de avena, en la soja, en el polen, en la naranja, en la manzana, en la cereza, en las ciruelas, los albaricoques, la remolacha, el champiñón, las espinacas, el arroz, la cebada, las nueces, almendras y el trigo integral. Fijaros que volvemos a ver que son los mismos alimentos, alimentos del reino vegetal. Tomando alimentos del reino vegetal, cubrimos todas nuestras expectativas. Fósforo, muy importante junto con el calcio para tener un buen equilibrio en nuestros huesos. Fijaros, las necesidades de este mineral son similares a las del calcio. Están en equilibrio. El equilibrio de la célula depende del famoso equilibrio calcio-fósforo. Aunque su carencia es menos peligrosa, trabaja junto al calcio en la formación del esqueleto. Interviene en la síntesis de algunas albúminas, favoreciendo el funcionamiento muscular y tomando parte a la vez en el metabolismo de los carbohidratos. Muy importante el equilibrio calcio-fósforo para nuestro organismo. Debemos de aumentar su consumo en la infancia y en el embarazo. ¿Por qué? Porque estamos formando huesos. ¿Y dónde se encuentra? ¿Cómo no? En los cereales integrales, las legumbres, los frutos secos y las setas. También en los lácteos y los derivados que no aconsejamos. Y os diremos por qué. Porque vamos a hacer un programa específico de lácteos. El azufre. Importante para numerosos procesos fisiológicos. Forma parte de las moléculas proteicas y existe en donde en los cartílagos. Se utiliza para tratar problemas de piel. Es aportado por las proteínas de aquellos alimentos ricos en esta sustancia como son, como siempre, cereales integrales, legumbres, verduras, patatas y frutas. El cloro. El cloro. ¿Dónde se almacena el cloro? En el tejido subcutáneo y en el esqueleto. Importante papel, es muy importante, en la regulación de la presión osmótica. Influye considerablemente en el contenido de agua en los tejidos. Os recuerdo que el 75% de nuestro cuerpo es agua. El régimen humano contiene cloro suficiente. El exceso del cloro se elimina por la orina, heces y piel. Por eso no nos tenemos ni que preocupar. El yodo. Es el componente esencial de la hormona tiroides. Ahora cada vez hay más problemas tanto de hipo como de hipertiroidismo. Por eso es tan importante, cuando hay algún problema de este tipo, tener cuidado con el cloro. Fijaros, cuando existe deficiencia se produce hipertrofia en la glándula tiroides, lo que llamamos el bocio simple. Aparte de los pescados, se encuentra en las habas, los ajos, la leche de soja, los guisantes, las habichuelas, las moras, las setas, los plátanos, los rábanos, los huevos de gallinas felices, tomates, ciruelas, pasas, zanahorias, lechuga, pan integral, pimientos, patatas, arroz y las algas son una fuente muy importante de este mineral. Las algas, que además de todo eso son anticancerígenas y tienen un montón de propiedades antioxidantes que son fenomenales para nuestro organismo. Gracias a todos.